Bueno, yo vengo en representación de la Secretaría de Políticas Universitarias. Mi rol en la Secretaría es coordinar el programa de calidad. Y lo que hicimos fue coordinar una visita con el rector para poder hacer un repaso de todos los proyectos que la universidad tiene en articulación con la Secretaría de Políticas. Hay algunos ya en ejecución, otros en desarrollo, algunas convocatorias por venir. Así que, bueno, poder, digamos, de alguna manera, como comentaba recién, no solo ver los proyectos en papel, sino tomar contacto con quienes los desarrollan, con los alumnos, con las autoridades, y, bueno, recorrer un poco la universidad. Bueno, la Secretaría, como Secretaría de Políticas Universitarias, define líneas prioritarias en relación a las disciplinas y a las carreras en función de las necesidades, digo, del desarrollo, va en articulación con las necesidades de desarrollo que va teniendo nuestro país. Y a través del programa lo que se hace es financiar todas aquellas acciones que hagan a la mejora de la calidad en las carreras de grado. Entiéndase, digo, para simplificarlo, desde mejorar una infraestructura, comprar equipamiento, capacitar a los docentes, generar becas o estímulos para los alumnos, o sea, todo aquello que aporte a un mejor desarrollo de las carreras de grado. Nuestra presidenta anunció el plan estratégico de formación de ingenieros. Es una prioridad, no solo para la Secretaría, sino a nivel nacional, formar y generar más ingenieros en nuestro país. Este proyecto tiene una cantidad de líneas de acción, desde acciones para internacionalizar la ingeniería argentina, generar formación de doctores o posgraduar en las áreas específicas, y el Delta G es un proyecto que está directamente vinculado a los alumnos. Es un estímulo que se genera para que aquellos alumnos que por distintos motivos básicamente económicos o porque tuvieron que dejar la carrera para poder trabajar, pero están muy avanzados en su carrera, puedan finalizarla. Tienen que presentar a sus universidades un proyecto, un plan de trabajo, digamos, para terminar esa carrera durante un año, y una vez que se gradúan, la Secretaría les da un estímulo de 25 mil pesos, que en realidad, digo, es a los efectos de poder generar, digamos, un objetivo de llegada. Muchos de los chicos o los chicos a los que apunta este proyecto son, como decía recién, aquellos que están trabajando y, bueno, y por distintos motivos fueron demorando su carrera. Para nosotros es importante, digo, para nosotros como Estado, no para nosotros desde el programa, sino como Estado, que esos chicos puedan culminar su carrera y se inserten en el ámbito laboral como ingenieros, no como gente con una formación avanzada, pero sin el título. La verdad que a nivel de infraestructura es impresionante lo que se ha desarrollado, cómo creció la universidad, y entiendo, y también lo mencionaba recién, que todo lo que implica la parte práctica, donde los alumnos en realidad tienen esa primera aproximación al ámbito laboral. Y en este caso, por lo que fuimos observando, desde una cosa muy real, porque hay producción, digo, de medicamentos, está el estadio, eso implica que también la calidad de la formación sea mucho mejor. Así que, sorprendidos muy gratamente. Gracias. 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 Gracias.